Vamos a la música maestro, aquí está otro éxito que suena para toda la gente pulenta Para mi bebé, para mi reina, mi ser, mi bebita con cariño Saludos Chacho, hey Chombo, hey Chombo Buenas Piti, feliz cumpleaños Piti, Piti Piti, 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 oye, no me va a querido Ay amor, ay amor, te necesito, porque no me voy a mirar Tanta noche, que me ha pasado, ahí va al fuego, olvidate Tanta noche, que me ha pasado, ahí va al fuego, olvidate Bueno ahora, Piti, por hoy, Piti Vamos, vamos, vamos El pequeño gallero ¡Ay ay ay! ¡Rosa! ¡R Tien de dé donar lo mataron, haveré Tien de dedar lo mataron овой me, que herpa Me hizo verdad La gente de la nueva generación 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 La nueva generación La gente de la nueva generación